Muy buenos días mi gente linda, estoy acá en una nueva aventura y estoy en Bolsón, precisamente en la chacra de Wharton como podrán apreciar donde dejamos los autos para poder iniciar una nueva travesía hacia refugio natación y hielo azul así que bueno, espero que disfruten del camino de cómo llegar a estos hermosos lugares, nos vemos pronto Mi nombre es Miguel de Bellucci Trekking y hoy voy a comentarles sobre la conexión de tres refugios de Wharton lugar donde comienza el sendero y donde vamos a dejar los autos estacionados para realizar esta hermosa travesía Cuando iniciamos la caminata al frente de Wharton vamos a encontrarnos con la oficina del medio ambiente lugar donde uno debe registrarse y anunciar el destino al que se dirigen Bien, o también lo pueden hacer a través de la página web www.ampleare.com y sacar de captura para que en el momento que se lo pidan se lo muestren a las personas de la oficina También les recomiendo entrar a la página del WhartonTrekking.com donde encontrará mucha información sobre el trekking de ese lugar El camino es ancho y fácil de transitar porque circula el cual el ciclo de caballo está señalizado durante todo el recorrido por lo que es casi imposible perderse Trancuridos los primeros 20 minutos cruzaremos la confluencia donde se encuentra el parador que ofrece distinta variedad de comida y bebida con una hermosa vista al río Luego de cruzar este lugar vamos a encontrarnos con el primer pasarela Acá debemos tener en cuenta el peso que está permitido que son 150 kilos Bien, una persona por vez Pasaremos por este río que se llama Blanco Bien, una vez cruzamos el primer pasarela vamos por la segunda que está en metros Vamos a ver los carteres que indica que estamos yendo al refugio correcto Llegamos a la segunda pasarela y pasaremos por encima del río azul Bien, de Wharton al refugio Lago Natación tenemos 10 kilómetros de ascenso 3-4 horas de caminata y hay parte que no encontramos agua Es por eso que es recomendable llevar 2 litros aproximadamente como marcan los carteles Y deben llevar protector solar y repelente en caso de que lo hagan un día soleado bien verano Y bueno, luego de 2 kilómetros de asiento llegamos al cartel de refugio natación y refugio de hielo azul Donde también podremos observar este cartelito donde marcan los demás refugios Bien, como natación, hielo azul, playita, tronada, cajón azul, cajón azul y también se va a casa de campo Bien, así que bueno, en nuestro caso vamos a tomar a mano izquierda para poder llegar al refugio en natación Así que bueno, llevamos una hora de caminata Así que la recomendación es que lleven 2 litros de agua También hay un cartel pasando la segunda pasarela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de tomar el video a mano izquierda vamos a encontrando con un camino exigente Con tramos empinado, sin sombra y con vista a la ciudad Es por eso que te recomiendo que se lo tomen con calma y que lleven agua Y aquí estamos a punto de almorzar entrando al bosque luego de la subida empinada A la cual, bueno, van a ver, partecita en el video Luego de 4 horas, bueno, entre caminata y descanso hicimos 4 paradas en total En el mirador, en la tranquera, en el arroyito y en el cartel Así que bueno, disfrutando de este hermoso día de la nueva naturaleza Así que bueno, nos queda una hora según el cartel hacia el lago natación Así que bueno, vamos a dejar las mochilas ahí Y vamos a estar visitando el refugio y el azul también Así que bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de 5 horas llegamos al refugio Lago Natación Como podrán observar es hermosísimo Si el día está soleado se puede tirar un chapuzón O simplemente disfrutar a la orilla de este hermoso lago Como verán en el video En el refugio Lago Natación nosotros decidimos dejar la mochila Porque íbamos a acampar en ese lugar De ahí fuimos hasta el siguiente refugio Que es el refugio y el azul A la cual entre los refugios hay una distancia de 2,5 km aproximadamente Y unos 40 minutos de ida ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos al refugio Hielo Azul Lugar donde se puede acampar o pernotar También se puede realizar la caminata hacia la laguna del glaciar azul Luego de disfrutar unos minutos en el refugio Hielo Azul Volvimos al lugar donde dejamos nuestras mochilas Al refugio Lago Natación Acá los refugios nos esperaban con una riquísima pizza A la cual estaban para chuparse los dedos Contemplando esta hermosa vista al lago Además de la pizza Puedes disfrutar de un riquísimo guiso De sándwiches, carnes, cerveza casera, vino y entre otras cosas También tenés varias caminatas para realizar en este refugio Uno de ellos, por ejemplo, es dar la vuelta al lago También subir a la cumbre del hielo azul A los 15 minutos tenés el anfiteatro Con hermosa cascada También se encuentra la cueva del hielo Hay varias actividades según la época en la que vayas para realizar A la mañana siguiente nos sorprendieron con este rico desayuno Y un omelette que lo super recomiendo Y bueno, nos estamos yendo del refugio Lago Natación Muchas gracias por la mucha atención Por ver los omelettes de aquí Son rikón menadís uno Y muchas necesitas más Así que bueno, espero que puedan disfrutar Como podrán aprovechar, ahora vamos a Cajón Azul Y marchamos hacia el refugio Cajón del Azul Bordeamos el lago Natación por su derecha Siempre siguiendo las marcas rojas y amarillas que están en una chapita Se cruzan una serie de pampitas rodeadas de bosque Y comienza la bajada abrupta por el bosque de lengas En aproximadamente unos 20 minutos cruzamos un arroyo que viene del lago Natación Y en 20 minutos más llegamos a un mirador desde el que se puede ver el valle del río azul A partir de ahí la bajada es notablemente más pronunciada Y se camina en diferentes tipos de bosque En unos 45 minutos más al terminar la bajada pronunciada Se llega a un camino ancho que es el acceso normal al refugio del Cajón Azul Y ahí se dedula hacia la mano izquierda Y así fue que marchamos 5 kilómetros con un tiempo de 3 horas Desde el refugio Lago Natación hasta el río Azul A minutos de llegar al siguiente refugio Cajón del Azul Y así de esta manera finalizamos la travesía Luego de haber disfrutado de la naturaleza Si te gustó el video, suscríbete Nos veremos prontamente en otra aventura Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!